Hola, somos la banda Trío de Chile, estamos felices de estar acá. Les cuento que nuestros principios fueron en el año 1987, cuando éramos compañeros de la universidad y éramos recién estudiantes. Aún estamos acá dando este gran trabajo con la música. Nuestro estilo de música es muy ecléctico, puede abarcar música eléctrica o acústica, incluyendo estilos como el Rock, Progressive Rock, World Music, Classic, Folk y muchas más. Y muchas músicas. Bueno, nuestra experiencia en Crescendo ha sido compartir con la gran familia Crescendo y con un país tan hermoso y tan grande y tan acogedor que realmente ha sido una experiencia inolvidable y que la añadimos en el corazón toda la vida. Saludos, bye, chao. Fuerza, Crescendo. Ale, ale, Crescendo. 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 Gracias por ver el video